De vuelta, Paola Maltis junto a su marido tenían pensado pasar un fin de semana de relax por Miami, pero terminaron preocupados y volviendo al país a Purox. El lunes a la mañana avisaron a la Maltis que uno de los locales de comida que maneja su esposo, el empresario TJR de Twinstra, se incendió. Al volver al país Pau agradeció el laburo de bomberos y anunció que levantarán de vuelta el local.